Final del 84 27 de diciembre En Culiacán, Sinaloa Ha muerto Leodoro Helenes Santiago, los caballeros Allá en tu panteón lo tienes Lo apodaban el culichi Era famoso y mentado Su afecto eran las mujeres Las joyas y los caballos También fue un hombre valiente De esos que no son dejados Por una mujer bonita No le importaba morir Por una joya preciosa Lo que quisieran pedir Un caballo de su gusto Nunca lo dejaba ir Tenía por nombre el chubasco Su caballo consentido En él siempre se paseaba Tomando con sus amigos Con una banda Tocando los más bonitos corridos Se ignora aún los motivos Por los que muerte le dio Aquel cobarde asesino Que por amigo se dio Que por amigo se dio Pero el que la hace la paga Y el mismo día se murió Adiós amigo culichi Ya no te veremos más Montado en tu fiel caballo Que allí esperándote está Adiós chubasco querido Tu amor ya no volverá No te regarding la paga No te daremos más Cuando tú no porta Tú no tienes más Cuántas gracias Cuántas gracias Ya no eres así